Ahora nos toca ver qué va a estar sucediendo para lo que resta del día de hoy. El cual el pronóstico indica que vamos a seguir con buenas condiciones de tiempo, con un cielo entre despejado o algo nublado, ascenso de temperatura con respecto al día ayer, ya que la máxima se ubicaría en un valor de 29 grados, con viento que soplarán moderados del sector noreste. Pasando al pronóstico extendido, vamos a ver un día jueves en el cual...